¿Qué es el gobierno de Venezuela? Cuando le preguntaron, oye, ¿qué piensas de la represión en Venezuela? Dijo, yo siempre he dicho que cuando uno participa no hay que provocar como si lo que está pasando en Venezuela es provocación de los que manifiestan y no actos criminales del presidente y del gobierno. Yo no voy a defender a Venezuela, pero creo que ahorita el foco de los mexicanos tiene que estar en la elección local más importante que vamos a tener, que la del Estado de México por su peso específico, por haber sido un Estado gobernado siempre por el PRI, porque hemos visto un cochinero de todos los partidos que ha dejado a nuestras autoridades electorales muy mal paradas, porque en función de los resultados puede haber implicaciones muy importantes. Yo me imagino que todos deben estar ya armando sus rutas posibles de escenarios, de impugnaciones, judicializar, se va a judicializar seguramente. Y es muy importante que participe la ciudadanía, Pepe, porque la forma de disminuir el peso de estas maquinarias que se mueven con tinacos y con dinero, es que los ciudadanos que están enojados con los tinacos y con el dinero salgan a votar por el que quieran. Porque, digámoslo claro, todos los partidos reparten tinacos, unos son más eficaces que otros, pero todos reparten tinacos. Entonces, ¿cuál es la mejor propuesta para el Estado de México? Ni tú ni yo votamos en el Estado de México. Reparten tinacos hasta donde no haya agua. Hasta donde no haya agua. Es cierto, porque ni siquiera tienen esa lógica, tinacos y bucostales de cemento, nocheras. Entonces, ha sido un cochinero y ahora los ciudadanos tendrán que decidir. ¿Pero aquí el cochinero es culpa de los partidos o es culpa de la autoridad electoral que no supervise? Primero de los partidos, por supuesto, porque hacen, no sé cuál más, aunque en el caso del Estado de México parecería que el que más lo hace es el partido en el gobierno, el PRI, pero todos usan cosas muy raras para movilizar a la gente, para obtener dinero, para regalar cosas. Pero el punto de fondo es el que tú estabas diciendo, Pepe. Recordemos que la reforma electoral tan cacareada, aparte del Pacto por México, tenía dos objetivos. El primero, controlar, supervisar y castigar el mal uso de recursos públicos o el exceso de recursos en los procesos electorales. Y no hemos visto nada al respecto. Todos los días hay en los medios alguna nota de escándalo y no pasa nada. El gobernador Eruviel se atrevió a decir cuando fue a inaugurar un hospital, no lo estoy inaugurando porque eso sería violar la ley, lo estoy poniendo en servicio. El cinismo tiene unos límites insospechados. Y el segundo objetivo de la reforma electoral, si tú recuerdas, fue centralizar el proceso de organización, control, etcétera, para que los organismos estatales no estuvieran al servicio del gobernador, como suele ser el caso. Y no, el INE no atrajo los procesos, por más escándalos que se vio y por más omisión que se vio de la autoridad electoral local. Gran omisión del INE. Esperemos que a la hora del domingo y sus consecuencias puedan actuar mejor, porque esto gane quien gane, Pepe, ha generado, yo creo, va a generar una enorme desconfianza e incertidumbre respecto al proceso electoral del 18. ¡Gracias!